¡Arriba mi gente! ¡Arriba! 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 ¡Arriba mi gente! ¡Arriba! 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 ¡Aquí estamos! Son de Montes Saurito Suárez Saurito Suárez Radio Panorama Radio Bocú La primerísima dimaguna ¡Vamos a bailar! ¡Sígueme! 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 ¡Ya maté a este lo dice! ¡Y nada más! ¡Saurito Panorama! ¡Vete a la música cotidiana! ¡Sí! 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 ¡Tú me! ¡Vamos a bandalear! ¡Pero qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos una! ¡Sí! 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 ¡Y lo bailamos! ¡Lo bailamos! ¡Vamos alejías! ¡Vamos alejías mi gente! ¡Muy bien! ¡Este estilo y calidad de soñantes! ¡Solo para bailar! ¡Yo me lo sano! ¡Mucho amor! ¡Wow! ¡Pero qué bonito como se baila! ¡Y se me lo que tengo! ¡Chica pa' mí! ¡Ojo! ¡Chica pa' vos! ¡Para usted mamacita mía! ¡Para usted! ¡Ema! ¡Vamos a ir a la mucho! ¡Se le va a acabar los zapatos! ¡Locaría! ¡Ema! ¡Aquí estamos los diamantes! ¡De Mayrón Castelo! ¡La primerísima! ¡Sí! ¡Sí! ¡A mi gente, gente! ¡La gente de la foresta y del bachata! ¡Viva la mano! ¡Y suena mi son! ¡Susiana de un sabor! ¡Locaría! ¡Sí! 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 ¡La primerísima! ¡Eso es muy simila con cariño! ¡Por toda la gente baila! ¡Hola! ¡Boku F y Panorama AM originalmente insuperables! ¡Arriba! 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 ¡Arriba está laoa! ¡Famina Flores! ¡Famina Mediavilla! ¡Las FAMINA fuelas! Bueno esta noche hemos visto Tantas mujeres bonitas Y creo que no hay caballeros Para bailar, ¿verdad? Bueno, lo importante es que estamos aquí Son de Montes Te voy a un casero Te voy a un casero Que voy a estar Un saludo grande para Atreida zona De parte de Bairon El hombre duro De sus diamantes Bueno Vamos a bailar Y ahora si se amplitan A noche cuando te pedí A los tiempos Anoche yo te pedí Tú no me querrías de dar los cintagú Anoche yo te pedí Tú no me querrías de dar los cintagú Ojalá que te acude Y no lo puedas usar los cintagú Ojalá que te acude Y no lo puedas usar los cintagú Todas las manitas Todas las manitas piensan que sus cintagú son consellas y sá Todas las manitas piensan que sus cintagú son consellas y sá Ojalá que se lo habrán visto Boca arriba las estrellas y sá Ojalá que se lo habrán visto Boca arriba las estrellas y sá Como digo Cuántas veces lo habrán visto Boca arriba las estrellas Eva Y es una edición Sotiabate Por favor Saúlino Suárez Y gente sanosa Por favor Si quita ya te quisiera Pero toma mano de ella Si quita ya te quisiera Pero toma mano de ella Donde quieras estar metida La vieja carayó de Cisagú Donde quieras estar metida La vieja carayó de Cisagú Boca arriba las estrellas y sá ¿Qué va Chimán? Óyeme Huayco Pumbo del amor Ese Otavano Ahí lo quieren Luis Óyeme Castelo Bueno estamos al hombre de Chimán Dale Marquito Gómez Qué bien Eva Arriba 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 Ahí estamos Y suena que son Sotiabate Un sabor Venido Y el dinero Para mi gente Gente Mario La Floreza Dice Lucila Eso va para todas las lucidas Lucila Lucila La ventana lucida, para donde la semana lucida Ha escondido de tu teinta lucida Para donde la semana lucida Ha escondido de tu palma lucida Saulín con mucho swing Música 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 ¿Quieres aquí bailando? ¿Sí o no? Sí, ¿hasta qué hora? Hasta las seis, no importa ¿Dónde están la familia Tarahuel? La familia Checa Y vamos a un estilo original de Sonia Valdes Oiga, queremos una cañoncita de esta noche Algo que nos hizo bien famosos Hoy estamos, no me enamoré Marimar Marimar es Ahí estamos Y eso es lo que son Sonia Valdes Con sabor ¡Verdad! 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 Hay cuantas bocas de muchado Marimar, hay cuantas bocas de cerveza Marimar, hay cuantas bocas de cerveza Marimar, hay cuantas bocas de cerveza Marimar. Y con la mano arriba, si, 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 donde están los más alegres, vamos a bailar. Marimar Marimar, ingenio alegre. Marimar Marimar, mar 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 Marimar, hay cuantos rabos que tengan, Marimar, hay muchos rabos de cebolla, Marimar, hay muchos rabos de señoras, Marimar. Son los mares, y nos vamos con Dios Mópez.